¡Qué onda, chavos! Soy... ¡Luna! Y bienvenidos a un nuevo video de Historias Mecas. En esta ocasión, mi especialidad, Historias Mecas de Gordes. En esta ocasión les pedí que me mandaran al correo historiasparaurna.com tus mejores historias de gordura. Les puse, el único requisito es que ustedes tienen que ser los gordos en la historia. Porque luego había gente que me estaba mandando de esto no me pasó a mí, pero le pasó a mí a mí. Y es de, no, 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 a ver, no estamos aquí para que gente delgada se burle de los gordos, ¿ok? Estamos aquí para que los gordos contemos nuestros penas y se burlen, pero monetizando. Así que vamos a empezar porque hubieron muchísimas historias y están muy cool. Así que quédense, suscríbanse, denle like. Este video no va a empezar hasta que se suscriban. Porque quiero llegar al millón, me faltan solo 300. Entonces, así que pongan su granito de arena. Si todos ustedes, ok, tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿qué pasa? Eso. Si todos ustedes se suscribieran, ya hubiéramos llegado al millón desde hace mil años. Pero no, pero bueno. Hola Lunita, mi momento ha llegado. Es la primera vez que mando una historia. Esto pasó cuando tenía como 7 años. Mi papá y yo, ambos gordes para ese entonces, estábamos de visita en la casa de una de las tías de mi papá. Pues la tía nos sentamos a comer café con pan. Resulta que mi tía tenía de esas típicas sillas de patio. Esas de plástico que rentan para eventos y así. Mi papá estaba sentado en una y yo en otra. En un momento me levanté para mostrarle algo y mi papá decide sentarme en sus piernas. Muy mala idea. En lo que me carga las patas de la silla, se empiezan a abrir. ¡No! Las patas de la silla se empiezan a abrir y la silla se parte. Y caemos los dos al suelo con pancito y todo. ¡Fuck! El culpo estuve bien feo y para rematar mi tía cuando nos ayuda a levantar dice... Es que la silla es de plástico y ustedes necesitan una de acero forzado. Desde ese día no me siento en las piernas de nadie. Bro, el trauma. El trauma de ser gordo y de tener pareja y que te diga siéntate en mis piernas. Y tú de no, te vas a morir, te vas a romper. ¡Fuck! Y le tengo nervios a esas sillas porque siento que las voy a partir. Te amo Luna. Saludos desde Venezuela. Si puedes enviarle saludos a mi hermana Vale que ve tus videos conmigo. Saludos a ti y a tu hermana Vale. Bro, es que este miedo que tenemos las personas gordas. De romper cada silla que se interpone en nuestro camino. O sea, yo entiendo porque también cuando estoy como en fiestas o así de que vamos a una peda y las sillas son... De estas de plástico me quedo de... Y no es tanto... En mi caso no es tanto el miedo de romperla, es el miedo de que se me atore. Porque a veces siento que mi cola y como mis muslos, mi zona muslar, se sale de la silla. O sea, se desborda, digamos. Esta dice... Durante mi primer año de universidad, conocí a un chico. Era bastante amable pero algo raro. Porque siempre intentaba cargarme y siempre estaba mame y mame con que él iba al gym y que estaba mamado. Al principio tenía dudas sobre si aceptarle la salida, pero pues ni sé por qué acepté. Acordamos un día, desde el inicio todo mal. Quedó de pasar por mí a una hora, pero llegó casi una hora después. ¿Y por qué lo recibe? Miren, yo concuerdo con la idea de estarle tirando a los varones y quejarnos de las cosas que hacen mal. Pero también siento que tú después de 20 minutos dile... Ya no vengas, tengo otros planes. O sea, ¿por qué aceptas que alguien llegue una hora? Nomás dile... Otro día si quieres. Otro día que sí tengas tiempo para mí. Así. Pero como ya me había arreglado, pensé, ¿qué más da salir con él? ¿Te hubieras ido tú con tus amigas? Bueno, en fin. Cuando por fin llegó, fuimos a un tipo bar a comer y a tomar, pues, drinks. Claro, ¿qué más se te... En ese momento la cita estuvo relativamente bien. Sin contar que estuve mame y mame con que iba al gym y practicaba artes marciales mixtas. Después de la cita me llevó a mi casa. Antes de bajarme del carro nos besamos. Después del beso procedió a decirme, a mí me gustan las chicas como tú. Ok. Yo le pregunté, ¿las chicas como yo? Y me dijo, sí. Gordas. Mientras me decía eso, me agarró las lonjas. No puede ser. Cerré la puerta del carro y no volvimos a salir. Después con algunas personas de su carrera me enteré que tenía como un fetiche con morras gordas y más cosas raras. Es que siento que, bro, mira. Yo no siento que el hecho de que te guste... Hace rato estaba hablando de eso en stream. Yo no siento que el hecho de que a alguien le gusten las personas gordas sea tan raro. De que siento que ustedes han normalizado fetiches bien acá. Como en plan, ay sí, a mí me gusta que me amarren, y me cuelguen, y me peguen, y me escupan, y me agarren del cuello, y me asfixien, y que me agarren de piñata con un palo, y con una tabla me den las nalgas hasta que me sangren. Y luego es de que, a mí me gustan las gordas. ¿Qué clase de degenerado eres? No es por nada, pero siento que... Siento que si los hombres fueran un poco más honestos con sus gustos, ¿sabes? Porque yo como gorda, como icono gordo, que lo he sido prácticamente toda mi vida. O sea, sí he estado más baja de peso, pero nunca he sido súper delgada. Nunca ha faltado un perro o dos detrás. Nunca ha faltado de 5 a 10 perros queriendo llamar mi atención. Entonces, yo siento que si los hombres fueran un poco más honestos, ¿no? Con el hecho de que sí les gustan las mujeres, ¿no? Que al parecer ya es algo bien polémico que decir. No se sentirían tan avergonzados de estar con quien quieran, pero bueno. Un día yo andaba aferrada a conseguir un vestido que me hiciera ver bonita en unos 15 años a los que me habían invitado. Fui al mercado aprovechando que mi mamá fue a comprar. Ambas preguntábamos y los vestidos bonitos eran para gente delgada. Hasta que mi mamá frustrada me dijo, Si te vieras más delgada, tal vez encontrarías vestidos bonitos para... Ay, no, el horrible sentimiento de que tu mamá... Bueno, ya. Que de luna. Después de decirme tremenda frase, me dijo que fuéramos al centro de mi ciudad. Amistad, yo me la pasé llorando en el camión. Yo ya no quería nada. Si me iban a decir gorda, mejor nadota. Fuimos a un suburbio a ver que encontrábamos ahí y una señora se desesperó de vernos buscar y preguntó que qué venía a comprar. Mi mamá le dijo que yo y la señora me terminó de rematar diciendo, Mejor vayan a ver, Tiche. Con suerte y encuentran ropa de tu talla. No, es que ¿sabes qué? Eso es mucho más grave. De que, amiga, eso ya no es gordura, es obesidad mórbida. Porque es que, ya que una señora que vende ahí no te diga, sí, sí, aquí tenemos. Que no te diga, sí, sí, se te ve bien como suelen hacer las que te venden la ropa. Y pues compré un vestido que me quedaba bien y ahora me queda bien corto, a media nalga. Al final mi mamá me consoló comprándome una Coca-Cola. Así es, señores. Es porque nada mejor que dar una Coca después de hacer llorar a tu hija diciéndole que Delgada se vería mejor. Desde ahí ya no me paro en Suburbia y no pido ropa. Para que me anden diciendo gorda, o sea, sí lo soy. Y no tienen que decírmelo a cada... Saludos, Naomi. Gracias por tu historia. Te mando saludes. Siento que es evento católico. Evento canónico. Que a los gordos nos hagan llorar nuestros papás en los probadores. Es que miren, no es por hablar mal de mi mamá, se los juro. De que hizo lo que pudo, ¿no? Pero a veces, yo sí recuerdo muchas veces llorar. Pero no tanto porque... No solo porque no me quedaran ciertas prendas que me medía. Sino porque encima mi mamá estaba fuera de... Uy, ¿de por qué no te quedas? Y yo... Esto ocurrió en 2017. Yo estaba en el último año del colegio. Cabe aclarar que ese colegio estaba en una loma y abajo era donde se hacía educación física. Resulta que ese día a mí me tocaba educación física. Entonces esa señora nos hizo hacer ejercicio como nunca. Y al último, nos mandó a trolar. Ah, a trotar. Y teníamos que... A trolar, a andar de trolas. No es cierto. Nos mandó a trotar y teníamos que subir esa loma y bajarla. Y como soy gorda y además tenía problemas de asma. Ya estaba... Ya me estaba yendo con San Pedro. Al fin logré terminar todo y estaba demasiado cansada. Así que volvimos a clases y a mí me temblaban las piernas. No. Y ahora imagínate que tenía que bajar unas escaleras para ir a la salida. Así que le dije a mi hermano que también estudiaba ahí. Agárrame bien que siento que me voy a caer. Dicho y hecho. Apenas puse un pie en el escalón. Me caí de nalgas. Entonces atrás de mí estaban dos compañeros de mi curso. Y uno de ellos hizo como si había un terremoto. ¡No! 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 ¡Odio, odio, odio, odio! Porque a mí también me hacían eso. O sea, de que una vez me caí. No mames. Una vez me caí estando... Cuando iba a clases de artes plásticas me caí. Y mis propias amigas. Amigas entre comillas le hicieron... ¡Cállense! Y el otro también se estaba riendo. Pero le decía... Oye, no te burles. Bro. Espero que leas la historia. Lunita, salúdame. Me llamo Carla. Saludos desde Ecuador. Saludos, Carla. Es que encima es tan típico. ¿Ok? Tienes dos personas que te están viendo. Una se ríe fuertemente y te avergüenza. Y la otra es de... ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No me defiendas, perro! O sea, si de todas formas te vas a reír. Mientras dices... ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡No te pases delante! Eres igual o peor. Eres igual o peor. Porque tú al menos tienes conciencia de que está mal. Y aún así te estás riendo. Segunda historia gorda. Esto fue... Esto pasó un día en las clases. De inglés a las que iba. Una de las chicas que era mi compañera. En ese momento ya estaba en plena adolescencia. Me estaba hablando de cómo ella quería dar su primer beso. Que no quería que fuera con cualquiera. Que no quería darse... Que no quería darse un beso con un gordo, horrendo, oloroso como sus amigas. En ese momento, después de que terminó de decir eso, se cayó. Me miró. Cayó en cuenta de lo que me dijo. Y me dijo... ¡Pero vos sos una gorda linda! ¡No! ¡No! Yo me quedé así de... A mí no me había molestado lo que dijo porque pensé que estaba hablando de otakus. ¡No mames! Saludos a Agus. Gracias por tu historia. Es que sí. ¿Sabes qué? Es muy incómodo cuando están hablando de algo así como gordofóbico. Gordofóbico y te vuelven a ver sin ofender, ¿eh? Y tú así de... ¿Por qué me tendría que ofender? ¡No! Siempre son gente imprudente, gente naque. Y yo les pregunto. ¿Quién es aquí quien realmente no sabe socializar? Yo, que solo existo. O ustedes que no me pueden ver sin tener que hacer comentarios extraños claramente innecesarios. El siguiente dice así. Hola mi querida frutilla. Gracias por darnos espacio a Les Warsons y ser más inclusiva. Te vengo a contar cómo el error de mi vida me agarró las longas en pleno cuchicuchi. ¡No! Esta historia empezó con una frutilla, yo, que estaba saliendo de un TCA que está en Grindr. ¿Pueden por favor banear Grindr? ¿Cuántas veces es que yo necesito que baneen Grindr? Sorry, 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 sorry. Ya estuvo bueno de que menores de edad estén en una plataforma donde un montón de adultos los grumean. Un individuo que llamaremos David, porque así se llama, porque si tan bueno estaba para no respetar mis inseguridades, ¿él por qué se merece el derecho al anonimato? Estaba para David. ¿Cómo la ven? Bueno, el punto es que le dije que si no le molestaba que tuviera sobrepeso, y me dijo que no. Que le gustaban los pasaditos de peso y los rellenitos. Yo en el momento lo tomé como cumplido, pero ahora que lo analizo es raro. Yo siento que no está, es que no siento que sea tan raro, creo que más bien es como... Es que ¿saben qué? Que no veo cómo va a ser un fetiche que te guste a alguien solo porque es más gordo. De que es como... ¿Cómo es que eso está encapsulado con el látex y las velas y las patas? ¿Cómo que eso tiene la misma definición? Pero bueno. Creo que es más el tema de que luego te objetifican o piensan que todo lo que eres es gordo y no tienes nada más, supongo. Entonces nos vimos en una cita porque quería que fuéramos novios y así, y terminamos haciendo cruising, no mames. Con la película de elementos de fondo, ¿what? Bueno, la segunda vez que lo vi fue en mi casa temprano. Apenas llegamos a mi cuarto y le cerré la puerta, le iba a preguntar que si quería que viéramos una película. Y no me dio tiempo de terminar porque se puso atrás de mí y me hizo las chichis como mona de anime. ¡No mames! Mientras decía... ¡Niak! 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 ¡Fuck! Yo sentí raro y me dio cringe. Pero seguí. Entonces me dijo, ¿qué? Entonces me dijo que me sentara encima de su cara y ajá. Pero entonces este tipo me agarró las lonjas, jalándome paraba, o sea, así de que boing. Neta, jalándome hacia abajo. Neta que sentí que me encajó a las uñas y grité. Me dijo que qué pasó y le dije que qué pedo, qué le pasaba, que por qué me agarró ahí. Y este individuo me dijo, pues ¿de dónde más se supone que te agarre? ¿Qué más esperas? ¿De la mano? Ni que fuera Mary Calm. Quedé frío. Según este vato era vi, pero no sé qué pedo le pasó. Pero no me dio tiempo de procesar y me dijo, tienes ganas de ir a sacar el tronco, ¿no? Cagar. Es que me da morbo verte ir al baño, te acompaño. ¿Qué? Bro, le inventé qué y mamá estaba por llegar y que se fuera. Después de que se fue le dije que me daba asco, que porque chintroles no me dijo nada de eso y me contestó. Por tu físico no creo que nadie más te busque aparte de mí. No mames, me levanté la madre y lo bloqueé. Si ves esto, ojalá se te caiga el salchichón, David. Saludos, lunita. David, enemigo público de las frutillas. What the fuck. Siempre son los güeyes que andan detrás de ti los que te dicen, nadie más querría... Entonces, ¿por qué tú quisiste? Encima, no sé qué le pasa a la gente con las personas gordas que siempre te quieren manosear. Como que piensan que nuestro cuerpo... No sé, o sea, a mí me ha tocado gente que me agarra la panza y dice, ay, qué suavecita. Y ahí se queda de que boing, boing. Y yo de, ¿qué estás haciendo? O de que me agarra el brazo o me toca el brazo como para que voltee. Y me dice, ay, está bien agudo. Y me hacen así en el brazo. Y yo de, ¿por qué piensan que no tenemos de qué nervios? Como todos los demás. De que claramente siento que me estás apachurrando muy extraño. Hola, Lunita. Mi anécdota de Gorde fue cuando estaba en la primaria y estábamos viendo el tema de los nutrientes y cosas así en ciencias naturales. Un día de esos, en el recreo estábamos platicando mi bolita de niños y yo de este tema. Y en eso viene una skinny legend a unirse. Y pues acá ha chido el cotorreo hasta que me dice, ay, si el cuerpo es 60% agua, tú serías un huracán. Ah, jejeje. ¡No! Me reí para encajar ya que todos estaban riendo. En fin, eso se me va a quedar grabado toda la vida. No mames. Le hubiera dicho, primero que nada se dice tsunami. No, huracán. Los huracanes no traen agua, los tsunamis sí, bebé. En segunda, tu papá te abandonó. Y ya chequé por quién y los abandonó por una gorda. Saludos. Ok, pero podemos hablar de cómo es el insulto de primaria más original que he escuchado. Hola Luna, soy Ale. Yo siempre he sido gordita. Durante mi niñez y adolescencia fue un pedo porque los niños a veces son muy crueles o muy sinceros. Y te ponen apodos algo hirientes. Pero como quieres encajar nomás de la cura así ya. La neta no, no me identifico. A mí cuando me decían cosas que no me gustaban, no me gustaba pretender que me daba risa. Me gustaba demostrar que me había afectado como para incomodar a los... Yo decía, si yo sufrí, también los demás van a sufrir. Si yo me siento mal, voy a hacer que todos se sientan culpables de este momento. Si yo voy a recordar para siempre que me dijiste gorda, voy a llorar enfrente de ti. Para esas veces que estás como a punto de quedarte dormido dos de la mañana y se te viene un recuerdo de la única vez que fuiste mala persona, salga yo. Y les recomiendo hacer lo mismo. Ya en mi adultez me pasó algo que en su momento me dio para abajo en mi autoestima, pero ya después sí me la curé machín. Resulta y resalta que yo andaba bien mentida en Tinder, adopta un chico, Badoo y todas... ¿Adopta un chico? Y todas esas apps de citas. Todo porque la niña quería conocer vatos y hacer amigos. Un güey me invitó al cine. Cabe mencionar que el vato en persona no se parecía al de las fotos. Y yo siempre fui sincera de que pues era gorda. Incluso subí fotos de cuerpo completo para evitar pedos. Pero no sé por qué los vatos siempre piensan que gordita significa gordibuena. Ya sabes, bien distribuida en pompis y chichis, piernotas y así. Y uno todo amorfo... Nos ven con asquito. El pedo fue que ya en el cine pude notar su decepción. Ya que antes de invitarme, él dijo que él pagaría todo y la madre. No porque yo no quisiera pagar o algo así, según él por caballero. Total, estando ahí, él dijo que solo pagaría lo de él. A lo que yo le dije que no había problema, que yo pago lo mío. ¿Qué pedo? Porque lo... Ay, ay, ay. Simplemente el comentario de... Yo te voy a pagar todo. Llegamos, solo voy a pagar lo mío. Yo me hubiera ido. Yo de hecho, yo no traigo dinero. Yo no traigo dinero. ¿Me regreso? Tú dime. ¿Por qué? Tú me prometiste algo, ¿ok? Me dijo que iría a retirar al cajero, que me adelantara a pagar las entradas y que me alcanzaba. No, el vato se fue. No, se fue y me quedé ahí con los boletos del cine, jaja. Pues que me meto a ver intensamente bien a gusto. No manches. El vato no era un Adonis. En sus fotos tenía cabello, jaja. Y el día que llegó, ese día tenía más entradas que estacionamiento de Soriana. Y yo aún así me quedé porque para mí no era importante eso. En lo que les digo, no denle chance a los hombres feos porque ellos nunca te dan chance a ti cuando no les gusta. No mientan en redes, chicos. O al menos sean amables con la gente. Saludos desde Monterrey. Saludos, saludos hasta Monterrey. Es lo que les digo, gente. Somos demasiado amables pensando que el mundo será amable de vuelta. Pensando, pues así es la gente buena, ¿no? Y luego resulta que te abandonan con boletos de intensamente en las manos. Hola Luna, hoy vengo a redactar una historia que no me pasó a mí, pero le pasó a una amiga y me dijo que te contara. Resulta que un día mi amiguita y yo estábamos en una plaza porque nos gusta pendejear en el miniso y no comprar nada. Típico. Just girly thing. Ese día recuerdo que estábamos mirando unas cosas en el pasillo y en el estante de atrás se habían gastado los productos. Como estaba vacío, se veía perfectamente la cola de mi amiga a través del estante. Ya que ella miraba unas mochilas muy lindas pero muy caras. Era una pinche telita con un pompurín y el precio era de 750 pesos. Resulta y resalta que van pasando unos adolescentes con mucho flow. Como teníamos la misma edad, nos sentimos con pena ya que nos vestimos como abuelos en el asilo y no tenemos estilo. Por pena le dije, ahí vienen los aesthetics. Es como que sigues mirando y no hagas contacto. ¿Qué? Esta es... A ver, alguien acláreme. ¿Los aesthetics son los bullies? ¿Los aesthetics son los bullies ahora? Es que en mis tiempos era como que... Ah, ahí vienen como que las morras bonitas. Ahora es los aesthetics de que... Ahí vienen los aesthetics. Es como que no te importa. Pretende ser cool. ¿Esta es una preocupación real de la Jen? ¿Sí? Comenten acá abajo. Ahí vienen los aesthetics. Es como que sigues mirando y no hagas contacto visual. Entonces ella se quedaba mirando con una pose algo sospechosa. Ya que ella está ya grande y su cola quedaba entre el vacío del estante y los demás peluches. Los adolescentes traían a un niño pequeño, supongo que un hermano o yo qué sé. Quien al ver el espacio entre los peluches con una cola, le pareció buena idea pegarle. Para ver si también era suave. El sonido se escuchó fuertísimo. Todos se quedaron callados y mi amiga y yo nos aguantamos la risa. La madre del chamaco llegó a escuchar cómo los adolescentes se reían y al saber lo que hizo su hijo, le dio tremendo sape que hasta sentimos el airecito de la onda expansiva que creó con el golpe. Por suerte salimos de ese lugar sin hacer contacto visual con los chavos. ¿Qué? ¿Pudrías mandarle un saludo a mi perro el cual se llama Pantro? ¿Saludos a Pantro tu perrito? De todo esto lo que más me sorprendió es el concepto de ahí vienen los aesthetics. ¿Los aesthetics son los populares de su escuela? ¿Los aesthetics son los que les hacen bullying por usar skinny jeans? ¿O qué? Cuéntenme. Quiero saber el lore, quiero saber el lore del bullying actual. Cuando tenía unos 16 años pues estaba enclosetado, así que nadie sabía de mi gusto insanos por tetones peludos. Un día mi mejor amiga que aún no le contaba me preguntó, ¿y a ti cómo te gustan las mujeres? Y yo de gay panic, aún no estoy listo para mostrar mi floritud interna. Y pensé en decir, me gustan todas pero no tengo un tipo. Pero dije, nah, no se ve creíble. Cosa rara porque los fifes se la pasan diciendo eso, aunque ellos se terminan siendo los más selectivos. Así que dije, no me gustan las gordas negras. Juro que fue lo primero que pensé debido a que en esa época no se hablaba tanto de cuerpos variados. 2012. Bro. Bro, ¿cómo que no se hablaba? Bro, bro. Crecí en los 2000. ¿Cómo me vas a decir que los 2012? Ya. Justo después me corregí y dije, pueden ser gordas y pueden ser negras, pero nunca las dos. What the fuck? O sea, si es negra tiene que ser delgada, pero si es gorda pues al menos que sea blanca, de que pique struggle. Mi amiga es morena. Ay, no. Mi amiga es morena, así que traté de dejarlo en claro para que no pensara que soy racista. Aunque recalcar que es morena me hace racista. ¿Quién me dice? Solo que tener más de una característica minotaria era muy forzado y pues eres una o la otra. Unadísimo quedaba. Posdata. Oigan, este posdata. Ya después salí del clóset con ella y todo chido. Juro que no soy racista ni gordofóbico. Solo pensé en los estándares de belleza de la época. Sí, amigo, porque los estándares eran racistas y gordofóbico. What the fuck? Me encanta que en todo su correo está de ojo, pero no soy re... Ojo, ojo. Y solo quiero decir que esto demuestra por qué los hombres gays a esta edad como adolescentes se desquitan con las mujeres no hegemónicas. Porque es que si no es para consumir, véase, la admiro o la deseo, como sexualmente, no les interesa. Las tratan mal, etcétera, porque pues no sirve coño y no quiero su coño, básicamente. Hola, Luna Fortunas. Hola, muchas gracias por el apodo. Esta es mi historia de gorda. Resulta que cuando yo tenía 10 años yo tenía sobrepeso porque la comida era el único apoyo emocional que tenía. Pero la verdad es que incluso antes de eso yo no era una niña muy sana porque yo no heredo terrenos sino enfermedades. Un día mi mamá me llevó a urgencias porque tenía un dolor en la cabeza del fémur, básicamente en la pompa. Que no me dejaba ni dormir y solamente me lo quitaba el Advil por unas horas. Como era una articulación, mi familia dudaba que fuesen dolores de crecimiento, así que sí o sí tocaba ir al doctor. Allá en urgencias me atendió la pediatra más culera, pedorra y maldita. Hago énfasis en la palabra pediatra porque se trata de una profesional de la salud que debe saber cómo hablarle a los fucking niños. La vieja pitera miraba a la gente como si le cayera mal. Me revisó, me pesó y me dijo que yo tenía obesidad mórbida. Aunque solo estaba pasada por un par de kilos a comparación del promedio de mi edad y estatura. Hizo un drama tremendo cuando me pesó como si mi mamá y yo fuésemos la epítome de la mala crianza y la nutrición. Y dijo que mi dolor de pompi era porque mis pobres piernas tenían que soportar semejante peso y llevarlo a todos lados. Y que la única solución era que yo cerrara la boca. Ah, pero era época de fiestas decembrinas y la malparida andaba bien a gusto tragándose una caja de grasosos buñuelos colombianos. Y natilla en su oficina cuando volví de unos rayos X que me mandó a hacer. ¡A la madre! Vieja pedorre. ¿Cómo me caga que mi mamá no haya sido capaz de decirle algo por cómo me habló y cómo me hizo llorar? Pero bueno, se me quitó el dolor. Ya no estoy gorda, pero lidio con dismorfia corporal, desórdenes alimenticios. Aunque ahorita estoy en un lugar mejor. Es que sí, la gente siempre... Ok, les voy a dar mi opinión. Ok. Siento que muchas personas que se dedican al área de la ciencia, como ciencias exactas o la medicina, etc. Quieren luego tener su propio negocio, ¿no? Obvio. Quieren tener su despacho, quieren tener su consultorio, etc. Pero en su mente no entienden que ellos no están ahí dando instrucciones. Ellos están ahí atendiendo. Entonces, a mí me vale madre que seas un doctor con 10 años de educación y charala. Porque lo que cuenta no es nada más lo que sepas, sino cómo tratas al cliente. Siento que muchos doctores y nutriólogos, etc. piensan que su conocimiento es suficiente. Cuando realmente, si quieres tener un negocio y tú atender ese negocio, tienes que saber lo que es el servicio al cliente. Tienes que saber cómo hablarle directamente al cliente, cómo lo hace un mesero, cómo lo hace una persona que te atiende en un lugar, cómo lo hace un cajero, cómo lo hace cualquier otra persona a tu servicio. Si no les gusta, ¿ok? Hay campos de la medicina en los que no necesitan tener un consultorio y lidiar con personas cara a cara. Puedes encerrarte en un laboratorio y trabajar para alguien más si quieres. Pero siento que si tú vas a tener un negocio y atenderlo y lidiar con personas, debes de tener un buen servicio al cliente. Y eso incluye no insultarlos, ¿ok? Eso incluye saber cómo decirme todo tu vocabulario medicinal en palabras que yo pueda entender. Exactamente lo que decía en el correo. Si es un pediatra, qué bueno que sepas mucho, pero tienes que aprender a hablarle a tus pacientes. Porque no solo son pacientes o gente enferma, son clientes. Y yo considero, sigo y sigo, ¿verdad? Pero no me importa. Y yo considero que sí, especialmente es como algo de la rama de la medicina. Mucha gente lo ve como de que, ah, es que es algo con mucho conocimiento y mucho prestigio y que me da mucho dinero y shalala, que no siempre es el caso. Pero pues como que la gente tiene esa idea de la medicina. Y es de, sí, pero ¿dónde quedó la humanidad? Como que tienes que tener un poco, o sea, las ganas de ayudar a la gente, siento. Si eres doctor o si eres cualquiera de esas cosas. O psicólogo, o terapeuta, etc. No es nomás ser un chingo de cosas y tú no. Tienes que tener algo que haga que la gente sienta que te importa la persona. No nomás. Ah, pues ten estas pastillas y ya. Hola Luna, mi historia corta, pero ahí va. Cuando tenía 8 años me cambiaron de escuela a una católica de niñas. Y como me quedaba bastante lejos, mis papás le pagaban un señor que nos llevaba en su auto a otras 3 niñas y a mí. Hubo una ocasión en la que íbamos de camino al colegio en la mañana y en una subida por la autopista, el coche dio un brinco y comenzó a dar raro. El señor que nos llevaba se bajó a revisar y sí, efectivamente, se había ponchado una llanta. Pero no cualquier llanta. Era la llanta que estaba justo debajo mío. Y el carro se hundía, ay, se hundía justo en la esquina donde yo, la única gorda del grupo, estamos en todo. Shirley, una chica de mi grado, demostró su alto sentido de empatía empezando a reírse de mí, señalarme y llamarme la rompellanta. Pronto, las otras niñitas se unieron y el apodito me siguió hasta terminar la primaria. ¡Fuck! Obviamente ahora me causa gracia, pero en su momento me tuve que aguantar las ganas de llorar. Tato curioso, la que me puso el apodo, ¡ahora es nutricionista! ¡No manches! ¡Chingas a tu madre, Shirley! ¡No manches! Saludos a Joyce, a Sebas y a tu gato chismosón. Gracias por mandar esta historia. Es que, bro, te pasó el peor miedo. El peor miedo de todos los gordos. Nuestro peor miedo es como que nada nos soporta. Sentarnos en una silla y tener el miedo de romperla. Subirnos a un brincolín y pensar, ¿se va a ponchar? Lo voy a ponchar. Subirte a un carro y sentir como que el carro se está inclinando hacia ti y decir, no, no. O no, a mí, ¿sabes qué me pasaba? Que cuando yo me subía a un carro de que, no sé, se subían mis papás y mi hermano, ya seguía yo de subirme o algo y yo lo hacía lento. Porque yo sentía que si nomás llegaba y tra, se iba a sentir ¡tum! Entonces me sentaba de que despacito para no hacer escándalo, para que no se sintiera tanto el bajón. Hola, Luna, me encantan tus videos. Acá te dijo mi historia con un doctor gordofóbic. Siempre son doctores. Yo trabajo en una pequeña clínica. Entré apenas hace cuatro meses, así que soy el nuevo. Mi trabajo es realizar estudios cardiólogos con un doctor. Yo asisto y tomo la presión. Al inicio con este doctor todo iba bien, pero notaba que ni bien había un paciente con algunos kilos de más, él ya le hacía sus comentarios pedorros. Por ejemplo, el paciente le decía que le dolió un dedo y él como, es porque estás gordito. ¡Ay, no! Es que no sabe, es que la neta, la gente... Nunca vas a entender lo que es odiar ir al doctor hasta que estás gordo. Porque literalmente, ¿por qué he ido con salmonellosis y me han dicho es por comer cosas de la calle? Y yo no como cosas en la calle. Y es de... Estoy con cara de que estás gordo, yo sé que comes pura puta chatarra. Diario tragas churros embarrados con Nutella. Entiendo que en general es como parte de tener obesidad, etc. Pero no significa que todas las personas gordas estamos así de morir. Ni modo, eso no me gustaba, así que lo trataba distante. Pero un día me hizo un comentario raro. Yo tengo 24 años y él está casi en sus 70. Y me dijo, yo tengo una paciente de 50 años que sale con una de 22. Ponle que tú tienes 24, sales con uno de 67. ¿Eso no sería raro? Yo me quedé como, what the fuck, ¿qué onda con este vegestorio? Y le respondí, para mí sí es raro. Desde entonces, todo cambió. Me empezó a tirar indirectas de que estaba gorda. Cuando por Navidad nos dieron chocolates, cuando yo me estaba por comer el mío, me dijo, ¿Está bien que comas eso? Y me miró despectivamente. El consultorio es chiquito y yo bastante voluminosa. Entonces, cuando debo pasar de un lado al otro, debo recorrer sillas y la camilla. En una de esas me dijo, ¿Tanto espacio necesitas para pasar? Y no quiero ser en nanofóbico ni peladofóbico. Pero le saco una cabeza de altura y al menos yo sí tengo más de tres pelos. Ahora él está de licencia, así que me liberé por ahora. Es que sí, miren, yo no estoy a favor del body shaming. Pero es que yo sí estoy de acuerdo con darle la misma energía que te da alguien de regreso. O sea, si tú me dices que estoy gorda, yo te voy a decir, ¿Y tú estás feo? ¿Ahora qué? Porque honestamente nunca son morras guapas las que te dicen cosas así. Hombres guapos, como que los hombres guapos no dicen eso, ni las personas atractivas. Siempre son gente que es muy obvio que es como su peor miedo ser gordo. Siempre es gente que no demuestra ningún tipo de confianza, que no... Que está como... que nunca se ve particularmente atractiva. Siempre es gente que claramente no tiene buena autoestima. Porque si la tuviera se querrían a pesar de ser gordos. Pero como ellos no pueden con eso, piensan que todos los demás debemos de vivir tristes por estar así. Hola, pero Andy Martínez, cuando tenía 16 años yo no te conocía. Entonces decidí salir con un otaku cagado. Bueno, te la voy a pasar porque no me conocías. Estábamos empezando a tener algo. A uno nos habíamos besado, pero él me estaba gustando hasta un trágico día. Un día estaba sentada en la heladería, pongándole chuchito, esperando a mis papás. Luego de un largo rato me buscaron y cuando volví a la casa vi un mensaje del otaku. El mensaje decía, hoy vi una ballena sentada frente a la heladería chuchito. Lo mandé a la verga como debe ser, aunque me tiró uno de esos monólogos otakus. De que se alejaba, de que alejaba a las personas que amaban para no hacerles daño. Ay, mira. Es que te alejé diciéndote gorda porque no te quería lastimar. Siendo gordofóbico contigo. Ay, no. Se acabó todo entre nosotros, pero ahí no acaba la historia. Al día siguiente, su amigo de la nada me envió una captura de un grupo de Whatsapp de Digimon donde estaban juntos y él estaba criticándome. Fui a buscarlo el otro día en el recreo y el otaku se echó a correr como caricatura. No mames, como soy warson y el flaco desnalgado no lo pude atrapar. Pusdata 1. Ahora me llevo bien con él, no mames. Pusdata 2. Si lo atrapaba ese día, sí le hubiera metido un panza. Tal cual, hermano. Es que miren, yo no sé qué onda con los vatos que te buscan y luego cuando cualquier cosa te critica. Y es de, solamente estás haciendo eso porque no te pele. Hola Luna Mafufa, el día de hoy te vengo a contar de la vez que me detectaron hipotiroidismo y tuve que sufrir 4 años con un doctor hijo de su perra Mauser. Cuando tenía como 14 me detectaron hipotiroidismo y con eso también un alivio de saber el por qué no bajaba de peso aunque me matara de hambre. El punto es que me llevaron con un endocrinólogo y pues me decía qué tomar y qué hacer para mantener mi peso. El punto es que siempre que iba se enojaba porque subía un kilo o nomás bajaba uno. Cuando pues se sabe que es muy peligroso bajar un chingo de peso muy rápido. Qué raro. Me mandaba con muchas nutriólogas, me daba medicamentos para bajar de peso. Pero ah, nunca me mandó un psicólogo porque no se le pasó por la mente que tenía un desorden alimenticio. El punto es que siempre me peleaba con ese naco hasta que me dijo, no te voy a atender hasta que bajes 15 kilos. Y yo de, ah bueno, va. ¿Cuál es la lógica de, sí, ok, la gente gorda está enferma? No te voy a atender hasta que dejes de estar gordado. De que, ¿cuál es la lógica de la gente que es gordofóbica? Pero por tu salud. De que, es de que, es como de, ay no, es que no puedo aceptar que hagas esto porque es una enfermedad. Y es de, exacto, es una enfermedad. ¿Por qué estás siendo culero con alguien que tiene una enfermedad? No más porque es algo que según tú, que ocasioné o algo así. De que, muchas enfermedades pasan porque no te cuidas. O porque tú te enfermaste. Tú hiciste cosas que te llevaran a esa enfermedad. Aún así merezco salud, ¿sabes? Volví a ir para 2018 y ahí sí me puse más las pilas. Seguía una dieta, hacía ejercicio, comía mis horas. Pero, oh sorpresa, no sabía que tenía un desorden que hizo que bajara más de peso. Pero aún así no estaba nada feliz porque no bajaba rápido. En 2019 entré a la universidad y ahí sí dije, hoy empieza la verdadera anorexia. No, no comía. Solo tomaba té, café y agua. Y pues casi me desmayaba cuando iba de regreso a mi depa. Bro, es que sí, cuando eres chica, desordenes alimenticios. Es como que la gente piensa que ser, tener un trastorno es como muy lineal. Cuando en realidad es como así. Es como de, ah, voy a empezar a hacer tal cosa para bajar de peso. Y la cagas y vomitas. Y luego es de, ok, ahora sí. Hoy empieza la verdadera anorexia. La última vez no me esforcé lo suficiente. La última vez no me esforcé la suficiente. Esta vez rompo mi récord. No sé por qué lo vemos así, pero yo también lo veía así. Y aún así iba y me decía que no bajaba de peso. E insistió que nunca pensó en pasarme con una psicóloga para ayudarme a ver qué me pasaba. La última vez que lo vi ya tenía 18 y muy serio me preguntó. ¿Has pensado en hacerte una liposucción? No manches. Ahí fue cuando lo mandé a chingiflar a su mauser y buscar otro doctor. Bro, es que sí. ¿Cómo le vas a sugerir una liposucción a una morra de 18 años? Con mi nuevo doctor me di cuenta que nomás era gordofóbico. Porque casi me mandaron a terapia para ayudarme con mis pedos. Y nomás quería sacarnos dinero. Y he de mencionar que cuando empezaron a ver mi pedo de la tiroides, este hijo de la chancla me dijo que tenía cáncer. Que me haría quimios. Pero que no iba a perder mi cabello. Al final tomamos otra opinión y no tenía nada. Bro, ¿qué pedo con este doctor? En fin, si un doctor nomás es así de mierda y les vale la salud física como mental, lárguense de inmediato. Es que es muy cierto. Es lo que les digo, como que los doctores maman mucho con su conocimiento y con su conocimiento y olvidan que están en el área de ayudar gente. De salvar vidas. Y salvar vidas no es, te voy a ayudar y estás gordo y estás feo y estás obeso y te vas a morir mañana. Es, te voy a explicar cómo podemos ayudarte, shalala, cute, shalala. Esta es la última historia. Esta es una historia corta. Acontece que mi padrastro y mi madre me habían recogido del colegio. Cuando ya estábamos en el carro, mi padrastro nos dice, ¿qué quieren comer? Yo como toda niña obesa, respondí, pollo broste. El problema empezó porque mi mamá quería comer otra cosa. Estaba yo tan insistente que llegó un momento en donde me respondió, ¡qué asco! Por eso estás así de gorda y cebosa. Ay no, es que saben que no está bien la gordofobia. Pero he de admitir que cualquier insulto muy drástico me da mucha risa a veces. A veces digo, no manches, ¿cuál es la necesidad de esa actitud? Y es lo que me da risa. Luna, te juro que he casi metido del carro en movimiento. ¡Del movimiento! Obviamente me puse a llorar y lo peor es que ni siquiera me pidió perdón. Ni nada. Como te imaginarás, al poco tiempo terminé desarrollando un trastorno alimenticio. Y cada que quiero comer algo frito, esas perras palabras me atormentan. ¡No puede ser! Saludos para mi tonota, mi novia Yadira. Saludos a ti, Yadira. Bro, perdón por haberme reído, es que es muy buen... Es que tienes que admitir que tu mamá devoró. Sin embargo, no sé. Es que saben qué, yo entiendo el punto de que algunas cosas te traumen. Porque obviamente había cosas que me traumaban. Pero casi les puedo asegurar que mientras vayan creciendo, más les va a valer chosto. Porque mientras vas creciendo, te das cuenta que lo que importa es de que tener dinero y vivienda... De que tener chamba y una casa y un lugar donde dormir a un precio razonable. Y ya todo lo demás se empieza a volver un poco opcional. Entonces, no se preocupen, ya casi los mata el capitalismo. Pues bueno gente, esas fueron las historias que seleccioné para este video. Sin embargo, me mandaron muchísimas. Porque no es por nada. Pero, pues al parecer sí hay mucho gordito. Viendo estos videos. A ver, solo quiero decir una cosa. Yo he visto que muchas veces se ponen a opinar de mi peso. Mi propio fandom y decir lunes que esto ya es demasiado charala. Ustedes tampoco están delgados. Perdón, pero yo he entrado a esos perfiles y yo los veo... Si acaso en su peso. Si acaso... Siendo muy generosa. ¿No? Yo no los veo delgados, yo no los veo skinny legends. Dos. He ido a convenc... He ido a convenciones, me han pedido fotos en la calle. Flacos, flacos no están. Son de huesito ancho, digamos. Entonces, esto que comprueba. Con la cantidad de correos que me llegaron, solo comprobé que efectivamente están escupiendo para arriba. Y ni modo. Si tienen más historias, pueden mandar las historias para una arroba gmail.com Igualmente les dejo mis redes sociales para que me sigan en todas ellas. Ahí les pongo las convocatorias para otros temas. Pero en general me pueden mandar cualquier tipo de historia. Les recomiendo que pongan en el título Historia de gorda o Historia de acá. O lo que sea que vayan a mandar, ¿ok? Les recuerdo que se suscriban, que le den like. Porque quiero llegar al millón. Let's go, let's go, let's go. Eso sería todo por el video de hoy. Y adiós.